La policía me arrestó, yo criminal me creyó, un hombre tuyo peguí, y el patrón me cortó. ¿Qué hubo la banda? ¿Cómo están? Buenos días, los saludos a sus amigos de cada ocho días, ya lo saben, hombre. Ya ni tengo que decirlo. ¿Cuánto tiempo que no nos veíamos? ¿Qué tendrá? ¿Una semana? Bueno, la verdad que es largo el tiempo, Chelis, para saludar a toda nuestra gente, a nuestro público, a nuestra audiencia querida que nos están acompañando allá en casita, con un cafecito, con un rico panecito, unos chilaquilitos, o algo así, ¿no? Pero antes de empezar este programa, mi gente, déjenme les presento personalmente a mi queridísima compañera que me va a estar acompañando el día de hoy, y ella es... ¿Chelis? Así es, y su camarada Gabo, que ya lo sabe, pues no podemos faltar nosotros, ¿no? Faltarán los demás, pero Chelis y yo, Nanay, Nanay. Oye, Chelis, qué buena onda, ¿eh? La verdad que estoy muy contento de estar aquí otra vez con toda la banda, contigo, acá, mis productores que están allá atrás, tras las cámaras, las 400 personas que están allá atrás esperando. Oye, atrás de la línea roja, por favor. Sí, las fotos después del show. Luego, luego. Muchísimas gracias a todos, y déjame... Ah, mira, mira cómo agita la gente, Chelis, la verdad que estoy muy contento. Y déjame, te digo que qué buena onda, todas se la pasaron, pero de rechupete el fin de semana pasado, ¿eh? El día del trabajo. El Labor Day. El Labor Day. Y sí, yo, yo me la pasé de maravilla con mi familia. Sí, todos menos yo, hombre. Ay, Gabo, pero ¿por qué? Ah, pero... Uy, no aproveches los días de descanso. No sé, pero qué envidia de toda la gente que se la pasó a toda allá descansando, unos se fueron a acampar, otros se fueron a hacer esto, a hacer lo otro. Aquí deberías aprovechar los Estados Unidos. Mira, tenemos Labor Day, luego tenemos que Martin Luther King Jr., es de su cumpleaños, y luego tenemos... ¿Qué más cosas? El día del President's Day también, en unos lugares también no hay trabajo. O el día de los veteranos, el día de los veteranos. Así que aprovecha todos los días. Sí, Chelis, pero a veces uno no puede, pero está trabajando. Yo por eso sí envidia a todos los que tienen un trabajo, de esos un trabajo que trabajan, ahora sí que un trabajo que trabajan para gobierno, ¿no? La verdad. ¿Pero gobierno? Sí. Porque ellos sí se avientan sus tres, cuatro días de descanso, y mira, uno aquí trabajando para... Pero trabajamos para ustedes, banda. Y la verdad que eso ya no es como trabajar, ¿no? Es un placer, Chelis. Sí, sí, sí. La verdad. Hoy en día, el trabajo que tienes, ¿no? Pues agárralo, ¿no? Sí, pero mira, fíjate que se me hace curioso que digamos, y ahorita te lo digo, ¿verdad? Porque estamos diciendo que qué envidia. Qué envidia. Y me acuerdo que una vez mi mamá me dijo que la envidia no es buena. Pero le dije, no, pero eso es que es envidia de la buena, como ahorita lo estoy diciendo, es envidia de la buena. Pero, ¿en serio, habrá envidia buena y envidia mala? ¿O será simplemente envidia? Yo pienso que hay envidia de la buena de la hermana y luego una que como entre el medio, uno de los dos, no sé. ¿Se te hace? Yo sí, porque no, a veces, por ejemplo, si hay una boda, que se me casó mi prima y yo estuve ahí, era una envidia, pero como tú dices, de la buena, que, ay, qué bueno para ella, ella tiene su pareja, ya está feliz. Eso es envidia, pero de la buena, como dijiste. Pero, pero, según a mi punto de ver, la envidia es envidia y la envidia es algo negativo. ¿No crees que puede tener dos caras la envidia? Me dejó pensando, me dejó pensando, anda, me dejó pensando. Y fíjate que, mejor para más información, para más aclaraciones y para aclarar un poquito nuestra mente, ¿qué les parece, banda, si nos vamos a este segmento que les hemos preparado aquí en su programa? Me vale. Vale. Gracias, amigos. ¿Sabían que hay tres tipos de envidia? Esto según los estudios científicos y psicólogos. Envidia admirativa es la que nos cohibe por no ser como la persona a quien admiramos, pero de la misma forma nos alenta a hacer todo lo posible en alcanzar la meta de ser aún mejor. Envidia depresiva se conoce o se llama así por aquellos que sufren de sentirse inferior a la persona que admira, poniendo así al envidioso a limitarse a metas aunque sean posibles. Envidia hostil es cuando la persona puede odiar e incluso por segundos por sentirse inferior a los demás. Aunque esta otra persona sea su amigo o amiga, en muchas ocasiones el envidioso puede atacar directa o indirectamente al envidiado. Una de las formas principales es empezando a murmurar o hablar mal de este. Sí, reportado para Me Vale, Connie López. Regresamos al estudio. Tú te vas, nosotros somos sur y estás viendo Me Vale. Muchísimas gracias Connie. Bueno, Gabo, ya lo oíste según los científicos y los psicólogos, hay tres tipos de envidia, envidia admirativa, envidia depresiva y luego también. La hostil. Así es, así es. ¿Qué puedes ser un ejemplo de la envidia admirativa? Oye, pero entonces mi mamá no estaba bien, ¿verdad? Porque mi mamá no me decía, ¿hay envidia buena o mala? Ajá, no es blanco y negro. Exactamente, entonces hay tres tipos. Tres tipos según los psicólogos. Órale, qué buena onda. Fíjate que yo me identificaría un poquito más con la envidia con la que dice que la persona de repente te llega hasta a odiar, ¿no? A sentir ya un cierto negativismo hacia ti por cuestiones de lo que tienes o por cuestiones de lo que haces o por cuestiones de quién eres, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esa es un poquito de la envidia que más sufrimos, ¿no? Sí, cuando uno de repente hasta se pone mal, o sea, les da mucha ira, ¿verdad? Eso es lo más peligroso que hay en el mundo. Es lo que causa tanto caos, tanta violencia también en el mundo. Imagínate todos los que roban, ¿por qué lo roban? Porque tienen envidia de lo que tienen otras personas y quieren agarrar los resultados rápidos, ¿no? Claro, fíjate que les voy a contar una historia que me sucedió a mí y esto es verídico. Espero que nadie se ofenda, ¿eh? Que no es con el afán de ofender a nadie, ni mucho menos. Pero cuando nosotros recién empezamos con este show, Chelis, que fue exactamente en febrero del año pasado, fíjate que yo estaba muy contento y yo les avisé a mis amigos, ¿no? A mis amigos de México que pues que me habían dado la oportunidad de conducir un programa de televisión y pues tener la oportunidad de estar aquí, ¿no? Y pues él como que no le agradó la idea porque hace cuenta que los dos estábamos en lo mismo, ¿no? Digamos que en el mismo mercado. En la escuela, ¿están estudiando lo mismo? Ah, sí, sí, sí. Estábamos en lo mismo. Y como que a él no le agradó la idea, sino que no le agradó la idea, pero siempre dijimos que el primero que entrara, porque daba cuenta que era como que mi mejor amigo y cosas así, ¿no? Entonces creamos que el primero que entrara pues iba a jalar al otro, ¿no? Pero obviamente pues él está en México, yo estoy aquí, es un poco más difícil que yo pueda traerlo a él para acá o así, ¿no? Entonces a él no le agradó la idea y sí sentí mucha envidia, mucho celos por parte de él. O sea, tú sentiste las vibraciones de envidia por parte... No, tú no estabas envidioso de él, sino... No, 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 yo sentí toda su vibra negativa, todo eso malo, toda esa envidia que a lo mejor llegó a sentir por mí. Pero ¿qué te cuento? Aquí es donde viene lo bonito. Oh, pues tiene bonito fin. Bueno, sí, sí, para mí sí, porque ahí está después, me habló para decirme que si le daba trabajo aquí. Entonces ahí es cuando pues ya lo que hacen, o sea, o te envidian o no te envidian. Por naturaleza yo creo que siempre vamos a ser envidiosos, chelis. Sí. Y celositos también, ¿por qué no? Oh, sí, siempre, hasta de niños, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita, según mis papás me dicen que yo era bien envidiosa cuando mis hermanos abrazaban a mi mamacita linda, chula, que me ponía bien celosa. Que es tuya. Que es toda mía y nomás mía, no. ¿Cuáles cuatro hermanos? No, ellos no cuentan, no se crean. Y entonces yo creo también que es parte de nuestra naturaleza, porque imagínate, si un bebé siende un poquito de eso, entonces cuando uno va creciendo, obviamente esto siempre va a ser parte de nosotros. Pero dependiendo de cómo utilizamos esa emoción, ¿no? Como aquí también dice que hay una envidia admirativa, que hasta puede ayudar a ser una persona más positiva y a motivarnos a conquistar nuestras metas. Claro, como nuestra amiga Fanny, ¿no? Que tenía una envidia admirativa por nuestra amiga Jenny Rivera, ¿no? O sea, qué bonito, ¿no? El tener una inspiración como Jenny Rivera para seguir adelante. Pero bueno, cada quien sus ideas, cada quien sus metas, cada quien sus ídolos y sus cosas, ¿no? Oye, Chelys, pero yo te voy a decir una cosa y te lo voy a decir enfrente de las cámaras. Yo sí te envidio algo. Bring it on. Bring it on. La verdad, banda, yo sí le envidio algo a nuestra amiga Chelys. Uh-oh, a ver qué. Tu beamer que tienes allá afuera con la amiga Chelys. Ay, yo te iba a decir eso. Ah, a ver. No, pero mira, tú ya te voy a hacer sentir mucho más mejor. Ese beamer es un hand-me-down, así que es medio prestado, medio ruido. Regalado. Y ya está el 95. What's your name? What's your name? No te burles. No, no, no es cierto. Why? Why? Why, querrito. Prens uno, chile. Prens uno, chile. Tú con madera y me debes un chocolate, Chelys. No. No, no es cierto. Oye, fíjate, no, fíjate que a pesar de que, pero será prestado, será el sereno, Chelys, pero traes un beamer y convertible, iba por la barbie ahí. Del 96. Del noventa, ay, Chelis Del noventa, no me acuerdo Pero por lo medio ya que se va a traer uno que sea del ochenta, Chelis, hombre Ay, no, no, tampoco, tampoco No, la verdad que sí Pero, ¿por qué no? Mejor vamos a nuestro siguiente segmento Aquí en su programa, ¿eh? Me vale ¿Qué hubo, Le Bandita? ¿Qué dijeron? ¿Cepillín? No, no es cierto, no es Cepillín, es su amigo Gabo Y estamos aquí rompiendo territorios Y nos encontramos ahora en Ventura, California Con la banda Sur ¿Qué hubo, carnales? ¿Cómo están esta noche? Oiga, qué conciertazos aventaron el día de hoy No, la neta, no me gustó, pero estuvo chido, la banda le gustó No es cierto, no te sientes Hay que cumplir No, no es cierto Oigan, ¿cómo se la pasaron esta noche? La verdad que qué buen concierto se aventaron Genial, genial, siempre estar en Ventura Es un placer, muchísimas gracias Ventura por tenernos Claro, sí, hemos sabido por ahí que ya les han abierto conciertos a grandes bandas Como Moenia, como a Molotov esta noche Molotov esta noche, sí Y cuestiones así, cuéntanos un poquito de eso, ¿quién me quiero contar? Mira, tuvimos la gran oportunidad del año pasado Abrimos a catorce bandas que han venido por aquí Enrique Búmburi fue la única banda de rock en español Que le abrió su concierto, que es la gira Y después estuvimos con Elefante, con Calimba, haciendo giras por Texas En fin, muy agradecido, Lanitos Verdes Por todas las bandas que han venido, hemos sido opening Así que es una gran cosa Oigan, chavos, ¿ya cuánto tiempo llevan en lo que es este cotorreo de la música Y inventando nuevas sones, nuevas canciones? ¿Cuánto tiempo, decías? ¿Cuánto tiempo llevan ya haciendo todo este cotorreo? Oh, ya llevan muchos años, mira ya, las canas, tío Esto es imperdonable, ya la banda va para cerca de 8 a 9 años Sí, más o menos ¿Y de dónde surge el nombre de Sur? Sur, ¿por qué Sur? ¿Qué significa Sur? ¿Eso puede decir Claudio? Claro, Zona Urbana Rock Zona Urbana Rock Y bueno, habla de todas las cosas que nos pasan Las vivencias a los inmigrantes Las canciones hablan de eso De todo lo que vivimos nosotros En general, nuestra música va para ellos Claro que sí Y ya me imagino que ya tienen por ahí un disco grabado Y temas así para que la gente pues los pueda adquirir en cualquier lugar Cuéntanos un poquito de eso ¿Quién es el que quiere acá tu amigo? I don't know what you said ¿What you said? Dice que no sabe Que ahorita nos va a decir Entonces, a ver, cuéntanos ustedes No, tenemos Tienen un disco grabado Y lo estamos ahí vendiendo nuestros shows Y todo esto Y luego también nos pueden contactar en la página de Facebook Y en la página web Que la sabe Claudio muy bien Porque es Surban Surban Surban.com Y en Facebook Surzona Urbana Rock Oye hermano, ¿y tú esta noche cómo te la pasaste? Cuéntanos un poquito de eso Porque la gente quiere saber que tú también hablas español Un poquito Un poquito Un poquito Ah, I'm on the spot What the heck? Más cerveza Más cerveza para la cabeza No, he drinks meal Oh, ya toma leche Órale pues So, it's a big problem Oh, ok Bueno banda, pues ya lo saben No pierdan de vista a nuestra banda Sur Y también muchachos Yo les quisiera hacer una invitación a todos ustedes Si quieren ir con nosotros al estudio a Santa María Para que vayan a cotorrear con nosotros Vámonos Ahora mismo El after party Vámonos al after party ¿Qué dicen? After party en Santa María Vámonos Los tacos Pero primero nos vamos a los tacos Así es que muchísimas gracias banda Y seguimos aquí cotorreando en su programa Me vale Sí, sí, sí amor No, no amor Estamos grabando Hola mi amor No, no te preocupes No, no estoy con nadie amor No, aquí estoy Ay, yo también te quiero mucho Ay, yo también Pues cómo no Pues Ay Ay, chile Es que tengo que No, es que luego empiezan con los celos Y ya sabes Que celos Cuando miras a otra chica Tengo celos Tengo celos ¿Celos? Ay, sí, son celos Ya no es que nos digan que Ay Estamos grabando Chelis, por favor Ay banda, ustedes disculparán No es que nos enteramos Pensamos que estábamos todavía En los cortes comerciales Pero no estábamos en un corte comercial Porque no tenemos cortes comerciales No Así es que Ay, chile Bueno, pero Pero pues ya que escucharon Nuestras conversaciones Banda, les voy a decir que No todo es envidia, ¿eh? Chelis No todo es envidia No, también hay celos, banda Y déjenme les digo Que yo pienso Que los celos van de la mano Con la envidia ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, estoy más que seguro ¿Es tu opinión profesional? Sí, yo creo que sí Porque si tienes celos De algo, de alguien Es porque no estás seguro De ti mismo O no estás seguro Más bien de la relación Que tienen entre ambos Exacto Exacto Y si no estás seguro De eso Pues ¿Qué es lo que va a pasar? Que te va a dar envidia Que los demás Tengan lo que tú no tienes Buena tía día Pero sabes que hay casos Donde casi, por ejemplo No estoy hablando Que nomás los hombres Pero sí veo muchos casos Donde el hombre Como que tiene tanta envidia Que hasta trata de controlar Y manipular a la mujer Y la mujer se enfada A lo mejor no es tanto A veces que una persona A lo mejor es uno mismo, ¿no? Que se hacen unas ideas En la cabeza Y nuestra propia autoestima O yo qué sé Y eso también puede causar Mucha envidia Muchos celos, más bien Sí, fíjate que sí es algo O sea, pero vuelvo a repetir ¿No? A lo mejor estoy siendo Muy redundante en el tema Pero yo pienso que Los seres humanos Por naturaleza somos así Tenemos que tener La envidia Y tenemos que tener los celos Porque pues es natural Es natural que sintamos emociones Es natural que sintamos A veces algún tipo de rencor A veces algún tipo de envidia Por algo, por alguien Será muy natural Pero yo pienso que Como humanos También tenemos la capacidad De racionar Más bien las cosas En vez de dejarnos Este Caer en tantos celos Dejarnos llevar Más que nada Llevar Ándale Tenemos la capacidad De decir Oye, un momentito Déjame pensar De lo que estoy haciendo Yo creo Yo personalmente creo Yo siempre digo Que yo personalmente Pues sí, yo nada más Porque no sé Lo que opine la gente Yo no sé Lo que opinen ustedes Allá en casa Personalmente Pero yo siento Que celos hay solamente Dos tipos Como pueden ser Los celos excesivos Y los celos normales Porque hay mujeres Que híj Que bárbaras Cómo son de celostinas Igual que los hombres Igual que los hombres Pero hay mujeres Que son celosas Que pasa Una que hay nada más De Ah, ya te vi Ya te vi Que andas ahí de coquetón Como mi esposa Que mi esposa No es celosa Pero de repente Sí me dice Ah, ya te vi Que andas ahí de coquetón Ya te vi Ya te vi Pero ella sabe Que la amo Y ella sabe Que pues obviamente Que es tener horror Nada más es para eso Es parte del show Ahora, sabes también Yo pienso que a veces Es tan complicado Eso de las relaciones Y los celos Porque a veces Yo he conocido amigas Que porque el hombre No demuestra suficiente celos Ellas se sienten Como que no las quieren Entonces ¿Qué quieren? No sé ¿Me explico? O sea que Ay, quiero serlo celoso Porque no Ni me pela A ver qué dice Entonces Ay no Qué complicaciones Dios mío ¿Verdad? Dígate Ni sabemos ni qué Dígate Yo cuando Cuando empecé Con mi novia Que ahora es mi esposa Empezamos Y mucha gente Y mucha gente nos envidiaba Pero grueso Cañón En serio En buena onda No tienen una idea De cómo nos envidiaban ¿Qué tipo de personas? Yo creo que hasta la fecha Hasta la fecha Y hasta amigos Amigos cercanos Nos han llegado A envidiar ¿Por qué? Porque Porque siempre Siempre hemos sido Una pareja Muy Unida Sí, muy unida Pero también Muy liberal Al mismo tiempo O sea como Yo hago mis cosas Y ella entiende Que yo tengo cosas que hacer Y yo entiendo Que ella tiene cosas que hacer O sea tienen buena Buena comunicación Exactamente Muy buena comunicación Buena armonía Y cosas así Pero la gente No lo ve así La gente piensa que Ya las cosas Andan mal Y que muchas veces Que porque Que por Que él es así Que porque ella es asado Entonces La envidia La envidia es lo que lleva A la gente A A A la destrucción Que es al fin y al cabo Donde te quería llevar Hace rato A la destrucción Y no es la de ahí Decía mi abuelita No es la de ahí Muy sabia tu abuelita Pero fíjate que Yo me quedo preguntando Cheliz A ver qué Espera Yo me pregunto ¿La gente qué opinará? Muy buena pregunta Tenemos que recordar Que la envidia La razón que estamos Sufriendo todos Es por la envidia Que Satanás le tuvo a Dios Un ángel Que era muy bueno Envidioso Lo que trae Es maldad Así que empieza uno A envidiar Ya sea posesiones Este La belleza De otra persona Lo material Y realmente Empieza a crear Cosas malas En el corazón Recuerden Pensamiento malo Sentimiento malo Acción mala Yo pienso que la envidia Es muy mala Porque este No es No es bueno Ser envidioso Cuando uno Ya tiene envidia Algo Como que Pues No es bueno Se le regresa a uno Y siempre Es mejor pensar positivo Es algo que la verdad Pues no se debe de tener Aunque creo que es natural Que a veces La gente sea envidiosa De otras personas Porque creo que es la naturaleza Pero es Tratar de controlarla Y tratar de ser una Persona mejor Sin tratar de Pues Menospesear El trabajo de otros Gracias muchachos Pues así es Nos encontramos aquí En las afueras Del Ventura Con la banda De Molotov Después del conciertazo Que dieron esta noche Hermano Buenas noches ¿Cómo te la pasaste Esta noche En el concierto Aquí en el Ventura? Bien Sabroso Sabroso Muy bien Oye cuéntanos Un poquito De la emoción Que sentiste De estar en el escenario Acá con toda la banda En el Islam Y todo ese cotorreo No Pues es increíble Siempre estar aquí Con toda la gente De Digo Aquí hay muchísimos latinos Y siempre se siente Esa energía Siempre tenemos Estamos en el mismo canal Porque somos Casi todos latinos Somos todos mexicanos Sabemos Lo que pasa en México Lo pasamos aquí Digo aquí Incluso hasta Luego es más Más difícil Porque uno no es Ni de aquí Ni de allá Y acaba siendo Un problema Un poco más Más grave Pero Hasta aquí venimos A sacarle su chamuco Claro Y sabemos que Molotov Siempre se ha considerado Como una de las bandas Que lucha Por los ideales De México Háblanos un poquito De eso ¿Cómo siguen Con esas cuestiones? Siempre es Siempre ha sido Un país problemático No es cierto Pero este Pero también tiene Cosas muy buenas Y Yo prefiero Más bien hablar De las cosas ya Buenas Que de lo malo Que Digo porque De lo bueno Pues nada más Voy a hablar Un poquito Y del otro Pues puedo hablar Todo bien Claro Sería echarle más Tierra Hermano Cuéntanos un poquito Para toda la gente Que te está viendo ¿En qué está trabajando Molotov ahorita Para el público? Ahorita estamos haciendo Una gira de un mes Por Estados Unidos Regresamos a hacer una Hacemos unas cosas En Colombia Perú Uruguay Chile Argentina Etcétera Y luego ya regresamos Y sacamos el disco Desde Rusia con amor Así es Pues muchísimas gracias Hermano Te agradecemos muchísimo Y algo que quieras Comentarle a la gente De aquí de la Costa Central Que te está viendo Nada Gracias por haber venido Al concierto Gracias por apoyar A la banda Sabemos que también Es un esfuerzo Para la gente Que compra un boleto Para ir a ver Una banda Tanto Como para una banda De venir hasta acá Entonces Es como un interés Recíproco De De O sea Acerca de las cosas Que nos gusta De la pandilla Entonces Está bien Gracias por haber venido Esperamos venir pronto Y seguir aquí con ustedes Claro Sí hermano Te agradecemos muchísimo Tu tiempo Y muchísimas gracias Y usted gente Ya lo sabe Solamente los buenos eventos A través de Noticiero Univisión Costa Central Pues les vuelvo a reiterar La envidia no es buena Y si usted va a envidiar A alguna persona Por lo que es O por lo que tiene Hágalo con la buena intención De hacerlo Porque usted se quiere superar No porque usted Desea que esa persona No tenga eso Al contrario Debemos de estar contentos Porque nuestro prójimo Tiene Tiene Lo mejor No imagínate Envidiar a una persona Y no obtener nada Que Que depresión ¿Verdad? Nomás la pura envidia Y aunque ni nada De beneficio Estaría 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 bien Chelis Disculpa que te interrumpa No hay problema No hay problema Estaría bien Que envidiáramos a la gente Y que con el hecho De envidiarla Tuviéramos lo que ellos tienen ¿No? Te imaginarías Yo envidiaría A Bill Gates No imagínate Todos esos millones Vénganse para acá Pero no es así Envidiando a la gente No vamos a conseguir nada Al contrario Nosotros nos vamos a sentir peor Porque nuestra alma Se va a llenar De malas vibras Y de mal karma Y eso no es bueno Y eso no es bueno Para nosotros ¿No? La verdad que Chelis ¿Por qué te movieron de allá? Me están diciendo Que estoy fuera de toma Y que me hizo que acá Comadre Ahora sí Sí ¿Ya? Sí Adelante Jacobo te escucha Ese es otro ¿Verdad? Jacobo es otro No pero en serio Chelis ¿Tú qué le recomiendas A la gente Que hagan En este tipo de cuestiones? No pues sí Simplemente Reconocer que Tenemos celos Como tú dijiste Es parte de la naturaleza Simplemente Tratar de No enfocarnos Tanto en los celos Sino superarlos Es lo mejor Que no puede ser Que nos vamos a disminuir Esos celos Definitivamente No Obvio que no ¿Verdad? Somos humanos Es imposible Pero aunque sea Tratar de superarlos Sí Y si vamos a envidiar Algo Que sea lo bueno Que sea lo bueno Y porque de lo bueno A lo mejor Así es Y fíjate Curiosamente En otras partes del mundo Cuando es un poco más pobre En África por ejemplo Su vida es Diferente ¿No? Ellos no nos enviden A nosotros Al revés Ellos miran Como nosotros Somos los desafortunados O sea Desafortunados Que interesante ¿No? Las cosas materiales Ellos Porque ellos viven De otra cultura Diferente Ellos Van a De cosecha Por unas dos horas Al día Y ya el resto del día Están Bien Ellos se sientan Se duermen Corren Entonces Otra perspectiva ¿No? No porque tenemos Cosas materiales Ya Vamos a envidiar Claro que sí Somos La verdad que sí Y ya nos tenemos Que ir Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros Una vez más Un sabadito más Alegre Y pues nos vemos Dentro de ocho días Para festejarlo Del quince de septiembre ¿No? Que ya va a ser Este juevesito Que viene Así es que si usted Quiere dejarnos Algún comentario Alguna duda Alguna sugerencia Alguna queja Que nos marquen Al teléfono Que está en pantalla Así es Para que puedan Dejar sus comentarios Y también Seguimos con lo de los dibujos No se nos ha olvidado Síganos mandando Sus dibujos Ya tenemos por ahí Me parece que son Unos quince dibujitos Que tenemos ya Acumulados Y los vamos a poner Nada más Necesitamos más Para que podamos Nosotros Llenar esa pared Que tenemos Que próximamente Se las estaremos mostrando Y algo más Que quieras compartir Con Tuti Lavandy Que está Oh ya no voy a decir Tuti Lavandy Porque luego me demanda Para toda la bandera Censor Algo que quieras compartir Con la chamacada Las chamacadas No pues muchas gracias A todos por estar Con nosotros una vez más Y saben que Los agradecemos Muchos a todos ustedes Sigan Sintonizándonos Sintonizando Sintonizándonos Eso Mero nosotros Gracias La verdad que sí Y además También me gustaría decirles Que acudan a los eventos Locales para que apoyemos A nuestro distrito A nuestro municipio A Santa María Ahí va a haber Esta semana Lo del 15 de septiembre Va a haber eventos En Lompoc Va a haber eventos En Avila Me parece Va a haber eventos Aquí en Santa María En Guadalupe En todas partes Así están Somos muchos Latinos Así están Y déjenme decirles Antes ya de despedirme Déjenme decirles Que un 15 de septiembre Fue cuando me hicieron La prueba para Participar en este show En un evento Ahí en Guadalupe Fue donde me hicieron La prueba para estar En este show Y gracias a todos ustedes Y gracias a mis productores Que me dieron la oportunidad De estar aquí con ustedes No pero sí Mi gente ¿Qué cree? Que ya nos tenemos Que ir lamentablemente Y no nos gustaría irnos Pero pues la media hora Ya lo saben Se pasó de volada Y fíjate Chelys que para todos Esos envidiosos que dicen Que me vale No da nada Nos vamos a poner bondadosos El día de hoy ¿Qué te parece? Me parece muy bien Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué Para festejar lo del 15 de septiembre Que es el próximo jueves ¿Qué tal? Nos vamos a poner Y déjenme Permíteme Chelys Dale Fíjense nada más Lo que les vamos a regalar A quien me vale Para que digan Que no somos envidiosos Y que aquí quien me vale Que este y que el otro Salud Fíjense nada más Cámara lenta Miren nada más Lo que les vamos a regalar El día de hoy Una colección de cuatro discos De nuestro amigo Gustavo Gustavo Rivera ¿Qué pasó? Ay papayas de celayas Miren nada más Una Uno Tres Dos Tres Cuatro Y no nada más Vamos a regalar una colección Vamos a regalar Tres colecciones De nuestro amigo Gustavo Rivera Así es que banda Por favor Chelys Te lo suplico Si tú también quieres una llama Ok A ver Llámenle al número Que aparece en pantalla Deje su nombre Deje su número De teléfono O el número de teléfono Donde lo podamos localizar Para ponernos en contacto Por favor Como modelo Como modelo Déjame El baúl Ahí está Y así es que Déjenos sus comentarios También alguna duda Alguna sugerencia Algún saludo Que quiera mandar Para toda la banda De aquí de Me Vale Para la banda De donde usted quiera Llámenos Y recuerde Si se quiere ganar Esto para festejar El 15 de septiembre Llámenos Y nosotros se lo mandaremos O usted puede venir por él Claro que sí Así es que A los números Que aparecen en pantalla Las direcciones de correo Que aparecen en pantalla Y bueno pues Esto fue todo De nuestra parte Y nos vemos Dentro de 8 días ¿Chelis dónde? Aquí Buena Loli Me vale ¿Chelis dónde? 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 ¡Aquí se me da la vida! ¡Aquí se me da la vida! ¡Aquí se me da la vida! Muchísimas gracias. Eres el formanero. Aquí nos disparamos a finales de año. Nos vamos. Esto fue el balón. ¡Aquí se me da la vida! ¡Vamos! ¡Vamos, Viva! Punta, Punta, Punta! Punta, Punta, Punta! Punta, 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 Punta!